¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de Two Words. El episodio pasado fue un episodio de revelación de verdades porque pues nos enteramos que al final de todo la que estaba detrás de todo el asunto de la persecución hacia Pupa o más bien los intentos de asesinato era la tía de Pupa, no era la madrastra. Entonces finalmente todo salió a la luz ahora la madrastra está muerta, Pupa la envenenó. Ahora lo que me pregunto es si en el otro universo habrá pasado lo mismo porque pues ya saben que no es que ocurra lo mismo en ambos universos siempre así que me pregunto qué va a hacer Kram con esta información. O sea, a ver el Pupa de su universo ya está muerto así que no es que pueda hacer algo al respecto pero quizá al igual que a mí se le cruce por la mente la posibilidad de que en el otro universo pues la responsable de lo que le pasó a Pupa pueda ser la misma persona o sea, de haber una posibilidad hay una posibilidad. Entonces, pues nada chicos, ya veremos cómo sigues. Antes de comenzar no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias de verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí sin nada más que decir, comencemos con el video. Ah, lo de la ceremonia de cenizas me parece por ahí que me dijeron que... Ah, ya, me decían que lo de la ceremonia de cenizas era matrimonio prácticamente. Perdónen ese ruido de fondo. Mal día para grabar. Pero pues es lo más pronto posible que puedo grabar. Justo ahora él va a recordar su vida pasada con Kram. Bueno, no su vida pasada, su vida en otro universo. Y, o sea, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué Kram recordó su vida en este universo? ¡Saca la cola de ahí! ¿Y por qué ahora Pupa también está recordando todo eso? Bueno, mira, no le llaman a Kram. Porque mi teoría para Kram era porque ya está pasando demasiado tiempo en este universo y como que ya está siendo parte de... Pero en el caso de Pupa, ¿qué sería? ¡Joco la oremia! ¿Cuál sería la explicación? Quizá la presencia de Kram en este universo también. No, 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 no. No les voy a mentir El pupa de... O sea, estos dos Son mi segunda ship favorita ¿Lo recordó todo? ¿O va a pensar que es solo un sueño? ¿Quién es solo un sueño? ¿Quién es solo un sueño? ¿Quién es solo un sueño? ¿Eh? ¿Quién es solo un sueño, que no tiene por acá? ¿Quién es solo un sueño? Se lo soltaba así, ¿no vas sin anestesia? No solo porque Pupa ya está muerto, sino porque ahora Kram está enamorado de Tai, pero fue lindo mientras duró ¿Por qué siempre me olvido de apagar las notificaciones? Maldita sea Su historia también fue bonita mientras duró. Pero queda en segundo lugar. Después de mi Tai Kram Esos lápices, yo los uso para mis cursos de dibujo. Recién me doy cuenta. Y claro, el espintor debe tener justo esos mismos. ¿Cómo creen que se lo tome? Es por eso. Es porque Kram está aquí. Porque desde ahí empezó a tener los sueños. Sí. Me da un poco de tristeza por Pupa. O sea, no sé, es como un sentimiento de nostalgia. Kram. De la relación que tuvieron en el otro universo. Hola. ¿Aquídate de nuevo? Le ayudamos de nuevo. No sé. ¿Qué onda? ¿Quién hay un jugador? ¿Puedo hacer un poco más? ¿Puedo hacer un poco más? ¿Puedo hacer un poco más? ¿A dónde? ¿Será que Cramp puede quedarse en este universo así como si nada sin ningún daño colateral? Ni un efecto mariposa por ahí ¿Cómo se hace la misma? ¡Chau! ¡Chau! ¡No! ¿Es por Thai? ¿Es por Thai? Pero... ¿Eh? No, pues si, tú no sabes yo menos ¿En los pasos...? ¿Dónde está el nivel? ¿No? Oh,�... ¡MBon dia tacha la ignora! ¡Jajajaja! Pero... Ay ese chau Lo llevó a la cueva A su nidito de amor No bueno, su nidito de amor es el otro Este es... Su refugio Quiere que lo pinte Y esta vez lo está pidiendo el mismo Tu crees que el no puede? Tu crees que el no va a estar dispuesto? No Tu crees que el no puede? Está bien Miremos ¡Qué bonito! A ver, a ver esa escultura Esa obra de arte Ese monumento Ay, Diosito santo Ay, ay, ay Y encima con esa mirada La mirada de las millardas Yo no sé cómo Nat puede con tanto Yo no podría concentrarme A ver si me está mirando así Bueno, al parecer él tampoco puede Te entiendo Te entiendo, Cramp ¿Por qué se paraba? Calado ¿Cómo Dios lo trajo al mundo? No, y hasta parece que brilla La obra de arte se está moviendo Auxilio Y encima lo pregunta el desgraciado Como si no supiera Como si no supiera Le está dando fiebre Yo no supiera Yo no supiera Yo no supiera ¿Por qué no supiera? ¿Por qué no supiera? ¿Por qué no supiera? ¿Por qué no supiera? que te acerques y dice ahhhh Babila ahhhh Gleibol yo digo que más yo digo que más ay sus ojitos el brillito en sus ojos que li... ay no 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 el corazón obviamente bueno la Shishi también dice jajaja jajaja ¿por qué? ahí no está el corazón jajaja la pistola también ¿por qué? jajaja cuando hay amor ¿qué dijo? que deje salir que jajaja 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 Auxilia los movimientos No puedo con los movimientos Mi imaginación vuela Estos dos siempre desbordan pasión La conexión que tienen en sus escenas de cama Es wow Bueno aquí no hay cama precisamente Pero a qué me refiero Sus escenas más 18 Contra la roca Ya no es contra el muro No se vio del cabello No se vio del cabello Hola Bye me morí Bye me morí Si no fuera porque yo tengo que terminar de ver esto Me morí Pero como tengo que terminarlo de ver Revivir Santa Virgen de la Papaya ¿Qué diablos estoy viendo? ¿En qué os me? ¿Ya puedo respirar? Siento que estoy conteniendo la respiración desde hace como media hora No les digo que estos dos siempre sirven Pero sirven bien Devoran ¿Están, amigos? ¿Hanları que sufrimos me ocurre? Nó ¿De dónde está 30 años? y el cuadro? ¿donde quedó el cuadro? este es el último episodio, ah no me dijeron que eran 10 está embarazado ¿se enfermo? ¿por qué? se me hace familiar, o sea, ninguno de sus padres tenía eso ¿verdad? no, porque su padre murió asesinado y su madre tampoco no, me debe estar confundiendo por un momento iba a sugerir que quizá era una enfermedad hereditaria ¿verdad? ¿cómo es? ¿cómo es? por eso eran los dolores por eso eran los dolores no me pueden decir eso no no ¿se imaginan el golpe que es esto para Tai? haberlo perdido, haberlo recuperado y ahora no 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 fordi no 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 es no No se hubiera suerte. ¿Qué haces para yo? ¿Por qué no hay problemas? Por qué no hay problemas. ¿Qué haces para mí? ¿Como se haces para mi compañero? ¿Puedo verlo? ¿Qué haces para mí? ¿No? ¿Qué haces para mí? ¿No? Por último... No hay una persona que no tiene una idea de que no se le diga. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso no le pasó a Kramp? ¿O está diciendo que eso va a pasar si es que se llega a cruzar con su otro yo? Y él cada vez recordando más. Ellos nunca llegaron a... A terminar eso que empezaron, ¿verdad? No... ¿Verdad? 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 Aquí ellos sí son pareja. Después de todo lo que han pasado juntos, no es posible. No, no. ¿Con quién dijo que iba a hablar? ¿Con Big Sam? ¿Esa es la pandilla? Ah, me si romp. ¿Crees que era el mundo? Ah, me limpieza. ¿Crees que los hiciste? Como me ha gustado El mundo. ¿Lo recuerda? ¿Van a ver si no me dices más de la belleza? ¿Crees que los hicimos así y nos sentí? ¿Se recuerda todo? ¿Crees que vamos a encontrar con todos los lugares. Yo creo que... 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 Uy, no... No, se enganchó... Él sabe que están juntos, ¿verdad? O sea, Tai y Gram ¡Gracias! Uy, para mí que... Que este pupa ya no va a volver a ser el mismo... Después de haber tenido todos esos recuerdos... Y si quiere recuperarlo... ¿Por qué traducen el nombre? ¿Por qué? Ese pupa tiene más boobies que yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suéltalo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué creen que le haya pedido? No, 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 no... No, 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 no... ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad... No me lo he visto ¿Por qué de la nada salía con un Tenemos que hablar? Eso suena serio, muy serio Ahí es donde tuvo el ataque, ¿no? No, no puedo hacerlo Upa y arriba ya están, y aún así Si hasta allí, continúa la vida Pero no puedo hacerlo ¿Tai sabe que tiene los días contados? ¿Tai dice Pupa? ¿Tai dijo Pupa? No no es nada A 코. No, 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 no. ¿Puedes estar en este universo en este universo? Porque sabes que planeamos irse. ¿Qué lindo es parte? Longamente. Quiero saber si esta. Ahora entiendo los amigos. functions manobra. Pero el tema importante. Para recordar mucho con amigos. tú quieres ver elissen. Es muy lindo que quiera ayudarlo y estar con él y apoyarlo, aunque sea como amigos, en nombre de todo lo que pasó entre ellos. Uy, y todos pensando que era ella, no lo supero, pobrecita. Probablemente ella. Está imaginando a su padre en su lugar. ¡Vamos! 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 ¡Que entres a salvarlo! ¡Vamos! 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 Esperen de nuevo Ahora una historia Lo salvó, ¿verdad? O algo así ¿Qué es esto? No es cierto Siempre atacando a los que Perciben más débiles que ellos Pero luego Son gallinitas ¿Qué es esto? 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 y en ese momento sintió cositas me me ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué dijo Crimes se mudará contigo? ¿Si el Scrum se habrá confundido el nombre y se refería a Pupa y la propuesta era mudarse para él? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí en la canción Y ya sabía cosas Tal vez empezó a sonar esa cosa Chao Chao Yo quiero Está ahí a pesar de que el que se casa es el amor de su vida Pero ahí está con él apoyándolo Chao La vestimenta Es la primera vez que la veo Awww Cómo es posible que Max se vea bien en todo, por dios No 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 que interesante ritual, tiene mucho sentido y se nota que es bastante especial Veo a Kram tan enfermito que me da miedo que en cualquier momento se desvanezca ¿Se tienen que meter al agua juntos? Ay no, que frío Güey, las manitos de Max son chiquitas, eh porque se supone que deberían ser más grandes ya que él es más grande que Nat Es como, no, o Max es como yo Perdón, o Nat es como yo Porque yo soy chiquita y tengo unas manotas Miren esto, miren esto Es lo único grande que tengo ¿Qué pasó? No les dije yo No puede ser No, se acaban de ca... No me hagan esto Se acaban de ca... No, no me hagan esto 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 Pero los veía tan felices Que por un momento lo olvidé ¡No! Eso fue cruel Muy, muy cruel No puede morir No, no, no Díganme que fue nada más uno de sus ataques Debe ser eso, tiene que ser eso Si él muere no hay más Kram ¿Me entienden? No hay más Kram No, definitivamente no Además faltan dos episodios Puedo respirar tranquila Pero esa escena fue muy triste ¿Se imaginan la sensación? Que todos los presentes ahí sintieron Vaya la redundancia Especialmente Tai, o sea Apenas se había casado Pero bueno chicos, este fue el episodio 8 De Two Words Como ya les vengo diciendo, estos últimos episodios Han ido mejorando Capítulo tras capítulo Así que estoy muy contenta por eso Es como que se han centrado en desarrollar Más esta parte de la historia Y tomarse su tiempo Y me gusta Este episodio tuvo muchos momentos muy lindos Como el hecho de que Pupa Pues recordara todo Y a pesar de todo Ver su intención De querer estar al lado de Kram Y querer cuidarlo Y apoyarlo en esta Pues etapa difícil De su enfermedad Y todo eso Fue muy lindo de ver Yo por un momento Me dio miedo Porque pensé que quería recuperarlo Pero pues no Creo que ella sabe Que ambos ya están rehaciendo su vida Y pues Todo lo que vivieron ahora Solo queda como un bonito recuerdo Y el cariño que le tiene Pues siempre va a estar ahí Ahora como amistad Luego Tai y Kram Tuvieron muchos momentos muy lindos La escena de la cueva Estuvo potente Yo ya no sabía Si era una cueva O era un volcán Por la temperatura Que estaba subiendo ahí Fue una escena muy linda Muy sexy Muy pasional Como ellos ya lo saben hacer O sea Creo que son unos expertos Ya en esto Repito que la química Que tienen para sus escenas Más 18 Es Impresionante O sea Siempre devoran Siempre lo dan todo Lástima que esa escena Pues también Termina en el inicio De la tragedia Que viene después Que es la enfermedad De Kram La escena en la que Kram Aceptó casarse con Tai También fue muy linda La manera en que le respondió Con el dibujito Le dijo que ahora Memorizaba cada centímetro De su cuerpo Gracias a esa noche Y bueno La emoción de Tai Al leer la respuesta En el dibujo Fue muy linda Fue un momento de conexión Entre ambos Muy lindo Porque Kram también No sé Sus ojitos tenían Un brillo especial En todo este tiempo En el que estuvo enfermo Obviamente Por el hecho de que Sabía que esos momentos Pues los tenían que disfrutar Al máximo Porque se le estaba acabando El tiempo Al ver sus ojos Era como que Podías ver Tanto tristeza Como alegría En ellos Y en ese aspecto Pues también Siento que es la parte Mejor actuada Que ha tenido la serie Estos últimos episodios Pero bueno chicos Nada Cuéntenme ustedes También Cuál fue su parte Favorita del episodio Cómo les chocó El final Yo como siempre Los estaré leyendo Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle la manita arriba Y suscribirse Si les gustó el video Si les gustó mucho 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 Ya tienen el botón Del super gracias Activado Por si quieren colaborar Con el canal Obviamente Solo sé si lo desean Ya los estaré viendo En un próximo video Bye Los quiero No olviden seguirme En Instagram